Salida de la tercera carrera en marcha ya, el premio Coca-Cola, 1.600 metros de esta segunda parte del Handicap, dividido en número 4 de kayak, que ha pasado con decisión a la primera plaza, primer lugar para kayak, segunda plaza para Kanaka, el número 6. A continuación, por los palos, la chaquetilla roja del número 5, La Pepa, seguido de la doble representación de Welnaek y con el 9 de Conchuga y con el número 8 de Pilín, el lote lo está aferrando, el top de la escala, el número 1, Shevon of the Moon. Recorridos los primeros 600 metros de la prueba, continúa la número 4 de kayak en la primera posición, primera kayak, segundo el 5 de La Pepa, tercera plaza para el 2 de Fabelo, Zaracne, un poquito más atrás aparece el número 6 de kayak, el número 8 de Pilín. Están ya a punto de desembocar en la recta final de esta tercera carrera del premio Coca-Cola. Los palos que son abandonados prácticamente por la totalidad de los participantes que por el centro de la pista empiezan a colocar sus remates respectivos. El número 4 de kayak se va completamente hacia el exterior, pero ha pasado con gran autoridad al mando la número 2 de Fabelo, Faracne, primera posición para Fabelo, Faracne, en lucha con el número 4 de kayak, el número 4 de kayak por todo el exterior de la pista, en lucha con la número 2 de Fabelo, Faracne, últimos metros de carrera, con la número 4 de kayak, en primera posición, primer lugar para la número 4 de kayak, que gana segundo el 2 de Fabelo, Faracne, tercera posición para el número 1 de Shevon of the Moon. Estamos con la entrega de premios del premio Coca-Cola, donde Pello Urtas, un gerente del hipódromo, les va a hacer acto de entrega de esa preciosa placa a María José y a Manuela Calderón. Un aplauso por favor y muchas gracias. Gracias.